El inventario 19BM-61472 es un vehículo Ibiza modelo 2015 color azul, tiene daño en la parte trasera al lado izquierdo. La fascia rota, costado doblado, también refuerzo de la fascia y la tolva, tapa de la cajuela estabollada. En la cajuela tiene su calabra rota, tolva suelta, tiene unas señales de carretera, también su llanta de refacción, su gato, llave de cruz y gancho de arrastro. La fascia rota. Del lado derecho su costado, tiene ligeros tallones, también aportan, reines son de aluminio, sus llantas están descastadas. El espejo derecho está completo. Pasamos al interior del lado derecho, vestiduras sucias, el vehículo es automático, tiene su estéreo. De la parte delantera a la fascia tiene varios rayones, tiene faros de niebla, parrilla, emblema, ligeros rayones en el cofre. El motor aparentemente completo, tiene su batería y computadora. Así que el motor está sucio. Algunos rayones en la salpicadera. Las llantas del lado izquierdo desgastadas. Espejo completo, rayones en la puerta. El interior sucio. Costado, doblado.